Bueno, nos encontramos aquí en la carretera que conduce a la represa de la Concepción. En estos momentos miramos pobladores de este sector que se encuentran aquí en un pequeño retén con el hecho de, o con el ánimo de hacer sentir la presencia por parte de las autoridades porque aseguran ellos que a la fecha las autoridades no le han atendido las necesidades que tienen ellos en sus hogares dada esta situación del aislamiento, la emergencia. Son pobladores de este sector, el sector de, ¿cómo se llama el sector donde viven ustedes? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Las joyas. ¿Cómo están? Las joyas. Esto es aquí para la represa de la Concepción, ¿verdad? Para la represa de la Concepción. Ajá, cuéntenos, ustedes siempre están aquí y esto se debe a que no les han atendido la llamada a ustedes. No nos han traído nada. Aquí estamos solo con el poder de Dios. Ajá. Porque no nos han traído nada. En ningún momento, ni el gobierno no ha venido, ni ninguna otra organización. Nada. Por eso estamos aquí, asoleándolos. Si no, no estuviéramos aquí. Correcto, y miramos que son jóvenes, varones, niños andan por otro lado también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre de caballo? Brian, Brian Sierra. Pues mi hermano, la verdad que aquí, por parte del gobierno, no hemos recibido ninguna ayuda. Gracias a Dios, la gente que por aquí transita, pues, de su voluntad, nos da dinero. A veces nos traen bolsitas con comida y así vamos pasando. Pero lo que es por parte del gobierno, pues, nos tienen en el olvido. Nos tienen en el olvido. Desde que inició esto, ¿no? Desde que inició esto, mi amigo. El gobierno no nos ha ayudado. Al parecer, aquí adelantito en la vida Morales, pues, nosotros no estamos por política, pero lo voy a decir. Ajá. Hay un dirigente de los nacionalistas, al cual al parecer a él ya le entregaron la ayuda, pero él la entregó allá por listado de la orden de los dirigentes o activistas nacionalistas. ¿Por color político? Por color político. Y, o sea, lo veo ilógico porque todos tenemos hambre, pues. Si nosotros estamos aquí es porque tenemos hambre, queremos comida y así es como hacemos, pues, para la sal y el huevo del diario vivir por mientras esto termina. Correcto. Y así van a permanecer ustedes hasta que el gobierno, por algún medio, alguna vía, les logra escuchar, ¿no? Hasta que el gobierno se haga presente y nos ayude, nosotros aquí vamos a seguir. ¿Solo de las joyas están aquí? Sí, solo de aquí del caserío las joyas. Las joyas. Solo de las joyas. Correcto. Entonces, a Sinajer, ¿verdad? A Copeco, que son los encargados de esto. Sí, que se hagan presente, que se pongan la mano en la conciencia y que se hagan presente, que nos brinden la ayuda necesaria porque, o sea, necesitamos comer, pues. ¿Y cómo están haciendo con los niños, con los ancianos en este momento? Pues, gracias a Dios, de la gente que nos da lo poquito de su bolsa, pues al final de día nosotros hacemos un solo conteo y por medio de eso vamos a comprar según las necesidades de cada quien. Y ahí se lo repartimos por familia. Así estamos haciendo. Correcto. Para conocimiento de las autoridades, ¿cuántas personas, cuántas familias más o menos son las que están aquí haciendo este llamado? Aquí aproximadamente tenemos unas 30 familias, pero no todas se reúnen. En todo el caserío hay aproximadamente unas 50 familias, aproximadamente. No tengo un número exacto, pero sí. Pero hay otros caseríos aquí cercanos, ¿no? Sí, está el Espinal, este el Ojo de Agua. Aquí arribita está el caserío El Portillo. A ellos ya les vinieron a ayudar, pero no por parte del gobierno, sino que por parte de otros medios. Vamos a omitir el nombre. Correcto. Bueno, miramos que, bueno, al menos la gente como que responde, ¿verdad? La gente, más bien la gente particular les echa la mano. La gente particular es la que nos ayuda, mi amigo. O sea, aquí es el pueblo con el pueblo. El pueblo con el pueblo. Y como pueden ver, nosotros estamos pacíficamente. Tenemos una vía para que los carros circulen. No detienen el tráfico, ¿no? Es correcto, correcto. Solo es para que, miren que ustedes están aquí haciendo el llamado, ¿no? Y para que nos ayuden, pues, porque nosotros estamos de forma pacífica. Correcto. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, Brian Sierra. Gracias, Brian Sierra. Bueno, aquí este es el ambiente que se vive en este sector que conduce hacia la represa, la Concepción, pobladores del sector de las joyas. Aquí, muy cerca de una colonia que se denomina también El Portillo, ¿verdad? Este es el llamado que hacen a las autoridades del gobierno para que, pues, se enteren de que aquí hay muchas personas, muchos ancianos, muchos niños que están requiriendo de el apoyo porque a otros sectores de aquí, de este sector, sí, ya se ha brindado el apoyo necesario con alimentos y otro tipo de apoyo. Y ustedes pueden ver las personas aquí que se han acercado, están aquí en la sombra porque también es mediodía y tienen que protegerse de la sombra. Ahora vamos a estar pendiente de este llamado, ¿verdad? Para ver si las autoridades en algún momento atienden el llamado de estos vecinos de la colonia Las Joyas aquí en el sector que conduce a la represa La Concepción.